Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Bordados Vivian. En el video de hoy vamos a bordar este gallo. Los materiales que vamos a necesitar son estos colores de hilo, utilicé yo y mis hilos son cristal. También vamos a ocupar aguja y tijeras. Como aquí pueden ver, aquí utilicé este color matizado, acá utilicé este verde y aquí utilicé este café. Delineé el contorno y la alineé con este color negro y aquí utilicé la puntada costilla de ratón. Por aquí en la tarjetita les dejo el video. Está delineado con el negro igual en punto atrás. Y las fui bordando, intercalando cada uno de los tres colores que utilicé para bordar el cuerpo del gallo. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes prefieran. Yo les muestro así con estos colores. Pueden utilizar nada más un color en el cuerpo o tres como lo hice yo. Bueno, pues espero que les guste y empezamos. Vamos a comenzar a cuadracular nuestro diseño. Si ven aquí yo estoy bordando el ojo porque yo le voy a poner un ojo de plástico, como lo hice también en la gallina. Pero si ustedes quieren pueden bordar la figura del ojo con hilo. Y lo que vamos a hacer son primero líneas en vertical. Vamos a fijar nuestra hebra. Aquí voy a avance tantito. En hebra sencilla vamos a empezar a hacer líneas en vertical, líneas paradas. La vamos a fijar acá que nos quede derechita. Y vamos a dejar una separación. Puede ser de medio centímetro, poquito menos de medio centímetro. Y así vamos a ir trabajando por todo el diseño, líneas paradas, líneas en vertical. Con separación de medio centímetro, aunque puede ser poquito menos. Entonces así vamos haciéndole por todo el diseño. Y una vez que terminé las líneas paradas, así es como me quedaron. Ahora, con el mismo color hebra sencilla, vamos a hacer las líneas, pero ahora acostadas. Y vamos a dejar la misma separación que dejamos al hacer las líneas paradas. Como les digo, es como un poquito menos de medio centímetro. Y así las vamos a ir haciendo. Así las hacemos por todo el diseño. Hasta que nos quede como aquí. Y pues una vez que terminamos, vamos a comenzar a trabajar. La puntada, así es como me quedó. Aquí ya fijé yo la hebra, vamos a trabajar en diagonal. Y aquí ya la fijé. Entonces, igual con el mismo color hebra sencilla, vamos a trabajar en diagonal. Y esta puntada que vamos a hacer es parecida a la puntada de los tulipanes. También pueden utilizar esa puntada en vez de esta. Pues vamos a comenzar. Aquí tengo la hebra fijada. Disculpen si escuchan mucho ruidos de carros, pero es que me salí para acá afuera. Para que ustedes puedan apreciar mucho mejor la puntada. Entonces, comenzamos. Si ven aquí se forma esta crucecita. Y esta crucecita la vamos a tomar de esta forma. Y vamos a jalar nuestra hebra sin jalar mucho, para que nos quede esta forma. Enseguida, en diagonal, toca esta crucecita. Y la vamos a tomar de la misma forma. Jalando nuestra hebra. Así de esta forma, sin apretar mucho. Siguiente crucecita. La tomamos de la misma forma. Sin apretar mucho. Siguiente crucecita. La siguiente. Toda la vamos a ir tomando de la misma forma. Siguiente crucecita. La tomamos de esta forma. Siguiente cruce. Siguiente crucecita. Y esta ya es la última. Y acá. Vamos a fijar nuestra hebra. Nos vamos a pasar a la siguiente línea. Viene siendo esta. Y vamos a comenzar a trabajar. Como les digo. Aquí es lo que vamos a cambiar de la puntada del tulipán. Miren. Aquí jale mucho. Y se me. Apretaron las líneas. Pero las acomodamos. Entonces. Fijamos la hebra. Yo aquí voy a voltear mi diseño. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Aquí. La fijé. Y vamos a dejar esta crucecita por debajo. Y la siguiente la vamos a subir. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Y. Subimos. Como aquí ya llegué al final. Pues vamos a fijar la hebra. Miren. Aquí. La fijamos. La siguiente. Enseguida. Nos vamos a. A cruzar a la siguiente. Línea. Viene siendo. Esta otra. La vamos a fijar aquí. Y. Lo que vamos a hacer. Es lo mismo. Que. Esto que hicimos acá. Esta crucecita. La vamos a tomar de esta forma. Y vamos a dejar a nuestra hebra. Sin apretarla mucho. Siguiente crucecita. Recuerden que estamos trabajando en diagonal. En la puntada del tulipán. También se trabaja en diagonal. Nada más que yo me equivoqué. Y dije en vertical. Pero es en diagonal igual. Siguiente crucecita. Crucecita. Se trabaja de la misma forma. Tomándola así. Siguiente crucecita. Siguiente crucecita. Y esta que ya es la última. La trabajamos de la misma forma. Una vez que llegamos aquí al final. Fijamos nuestra hebra. Y nos vamos a pasar a la siguiente línea. Viene siendo aquí esta. Disculpen los ruidos de los carros. Como les digo. Me salí acá afuera. Para que apreciaran mejor la puntada. Volteamos así nuestro diseño. Y vamos a hacer. Esta línea. Nada más que la vamos a trabajar en petatillo. Aquí esta crucecita. La habíamos dejado por debajo. Si ven. Entonces. Esta la vamos a subir. Porque lo vamos a hacer en petatillo. Entonces. Esta la vamos a subir. Siguiente crucecita. La dejamos por debajo. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Y subimos. Una vez que llegamos al final. Fijamos la hebra. Y nos pasamos a la siguiente línea. Aquí voy a voltear el diseño. Y nos pasamos a la siguiente. Viene siendo esta. Fijamos la hebra. Entonces vamos a trabajar. De nuevo. Esta puntada. Y vamos a tomar. La crucecita de esta forma. De este lado. Y por acá salimos. Tomamos de este lado. Y una vez que terminamos. Fijamos la hebra. Y salimos en la siguiente línea. Aquí yo voy a voltear el diseño. Y vamos a comenzar a trabajar el petatillo. Entonces. Aquí nos tenemos que. Tenemos que ver. La línea. Esta crucecita. La vamos a subir. Esta bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Llegué al final. Fijo la hebra. Y nos vamos a pasar a la siguiente línea. Y vamos a seguir trabajando. La primera puntada que hicimos. Tomando la crucecita de esta forma. Y así le vamos a ir haciendo por todo el diseño. Por todas las líneas. Hasta terminar. Si yo si ven. Aquí la hice en café. En matizado. Aquí en este color. Y acá en verde. Y pues así terminamos toda la puntada. Y una vez que terminamos la puntada. Así es como nos queda. Nada más nos falta delinear el contorno con el negro en punto atrás. Y una vez que terminamos de delinear el contorno. Nada más nos faltan hacer las plumas largas. Con la puntada costilla de ratón. Y delinear igual con punto atrás en color negro. Y pues así es como nos quedó. Y pues así es como nos quedó el gallo. Aquí en la. En esta parte utilicé la puntada costilla de ratón. En las tarjetas. O abajito en la cajita de información. Les dejo el video. Ya está delineado todo el contorno. Las líneas. La alita. Todo. Con el color negro en punto atrás. Aquí utilicé yo la puntada de ojal. Esto si no saben hacer esta puntada. En el próximo video ya donde vamos a hacer. Los detalles que viene siendo esto. Esto. La casita. Todo esto. Se los voy a mostrar. Pero les digo. Es la puntada de ojal. Y pues recuerden que ya tenemos también aquí la puntada de la gallina. En las tarjetas o abajito en la cajita de información. Les dejo el video. Y pues espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle me gusta. Comenten. Comparten el video. Y si son nuevos en el canal. No olviden suscribirse. Los invito a que se suscriban. Como les digo. A este y a mi otro canal. Que se llama. Tejiendo con Viviana. No se pierdan el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego. Gracias.